Ante la venta indiscriminada y sin control de artificios pirotécnicos, el municipio de Oaxaca de Juárez, en coordinación con policías estatales y el Ejército Mexicano, realizó un fuerte operativo en la central de Abasto. Esta acción se llevó a cabo a partir de las 12 horas del día y previo a los festejos de fin de año, con el objetivo de prevenir accidentes que en muchos casos dejan secuelas de por vida. Policías municipales, personal de Protección Civil Municipal, agentes estatales y del Ejército Mexicano, accionaron en forma simultánea en la calle de las Casas, la avenida Periférico y en el interior del mercado de Abasto. Muchos vendedores de los llamados cohetitos fueron tomados por sorpresa y solamente algunos pudieron recoger su mercancía y escapar. Otros prefirieron abandonar los artefactos pirotécnicos, que representan serio riesgo debido a la importante cantidad de pólvora con el que están hechos. Los vendedores toreros ubicados en las vías de la avenida Periférico alcanzaron a retirar su mercancía. Las acciones se extendieron a la zona de la central de Abasto y la diagonal de Mercaderes. Hubo cortes a la circulación, empezando sobre la calle de las Casas, a partir del entronque con Galeana. La Agencia Estatal de Investigaciones, que también se agregó al operativo, reportó el decomiso de grandes cantidades de artefactos elaborados con pólvora, que eran expendidos en puestos ambulantes de la diagonal de Mercaderes. En esa misma arteria, catearon una bodega donde incautaron cientos de kilos de cohetes y cohetones de fabricación china. Comerciantes se enfrentaron a policías para evitar mayores aseguramientos de mercancía ilegal y retuvieron a un policía. En respuesta, las autoridades lanzaron gases lagrimógenos contra los comerciantes rebeldes. La situación se tornó tensa y llevó a la suspensión de la circulación en vehículos. Con información de MVM Televisión.